Sí, en Francisco Aria empezó la semana pasada el 24, termina este sábado, 3 la fiesta, todos los días se está rezando el Rosario a la 20.30, 20.45 y culmina con la Santa Misa, sin dejar de celebrar acá. Hay días, hoy no voy yo porque tengo otras actividades para hacer y mañana también tengo la misa acá, pero ya empezamos el inicio, el novenario con la misa, entronización y misa de la Virgen del Valle, que empieza la fiesta, el novenario ahí en Noyero, y todos los días van a tener celebraciones y misa también, como en Francisco Aria, que ya culminamos el 3, y algo lindo porque justamente estábamos pidiéndole a la municipalidad que nos colabore con las luces, que todavía faltan foquitos que no han puesto, ya vamos a ver qué pasa, porque se encargan otra cosa y no han terminado, así que bueno, después está todo hermoso, estamos haciendo lo que podemos, con la ayuda de la gente también. Padre, ahora, ¿cómo se va a organizar en cuanto a estas dos festividades que están paralelamente prácticamente durante estos días? Nos vamos turnando, un día acá y el otro día allá. El último día, los dos últimos días vamos a estar acá para culminar con la fiesta de Francisco Aria, que va a ser el sábado, para que ya sepa la gente, a las 18, 18.30 vamos a salir en procesión y después la Santa Misa, capaz que sea un poquito más tarde, yo he puesto a las 18, porque dicen que el sábado está nublado, así que bueno. Y si no, esperamos un ratito y salimos y ya culminamos con la fiesta patronal con la Santa Misa, después no sé si la municipalidad, alguna actividad creativa, cultural, eso ya va aparte, ¿no? Ustedes se encargan prácticamente de la parte religiosa. Religiosa, sí. Y ese es el sueño de poder empezar a construir ahí el templo, ¿no? Porque nadie, por ahí no quiere trabajar, por ahí las cosas salen caras. Logramos una cosa y ya la otra no sale, pero vamos luchando, vamos haciendo las cosas como podemos. ¿Y que las actividades se van a llevar a cabo así, en el predio mismo? En el mismo predio. Todos los seres realizan en el mismo predio. Y mañana empezamos con Olleros y terminamos el 8, saliendo la peregrinación a las 5 de la mañana. Y los peregrinos llegarán a las 8 y se les ofrecerá un chocolate, después la misa de la fiesta patronal con la comunión y las confirmaciones de los chicos de Olleros. Y luego la procesión y un desfile de gaucho que hacen ahí. Y la bendición de la cruz que tanto año, esa cruz a dos vueltas, estaba guardada, la sacada, la puse afuera. Paso, cuéntenos un poco, porque fue noticia durante las últimas horas prácticamente, de que hay una nueva cruz que se ha instalado en plena ruta 16. Sí, en la comunidad de Olleros, ahí en el centro por donde pasa la procesión, en intersección de la esquina de la capilla, ahí en el paralado del predio del ferrocarril, ahí se instaló la cruz. La gente del ferrocarril nos ayudó también, y los vecinos, iniciativas de una vecina que venía, que esto, que lo otro, y nunca conseguíamos nada. Bueno, los vecinos tomaron la decisión y la pusieron. ¿Esa cruz ya la tenían los vecinos de ahí o no? Estaba ahí en la capilla. No sé si estaba, o la habita, hace muchos años estoy en la capilla, así que por fin la hemos logrado colocar. ¿Tenían que hacer algunos retoques, acondicionamiento a la cruz o no? La pusieron y después le pusieron, como estaba bien soldada, como hierro bueno, la pintaron ayer, anteayer la pintaron, ahí se encontró a los vecinos a la mañana temprano, las empresas de ahí del ferrocarril, la Olmedo, los vecinos, ahora la aportó con cemento, ahora se está haciendo un jardincito también a la vuelta de la cruz para iluminarlo. Y todo es iniciativa de los vecinos, nada político, nada por el estilo. Se han logrado muchas cosas y yo creo que cuando un pueblo se junte y quiere algo nuevo, algo lindo, lo puede hacer. No tiene que esperar de nadie. Y esto es lo lindo de la iniciativa que tomó el pueblo de ayer, ¿no? Le agradecemos a todos los que han colaborado porque todos han puesto un granito de arena, los vecinos, las empresas de ahí, todo está entusiasmadísima la gente con esa cruz que están tan alero y se preguntan qué vamos a hacer con la cruz, qué vamos a hacer con la cruz. Bueno, hoy ya está puesta, esto es lo lindo. ¿Ya está colocada entonces? ¿Falta algo más? Ya está puesta, pintada, ahora faltábamos viendo cómo le van a hacer la iluminación para que se la vea cuando pase el peregrino, el que venga de viaje. Está la cruz cruz al costado de la ruta, muy linda, y más iluminada va a llamar la atención, ¿no? Así que, bueno, le agradecemos a todos los vecinos, a todas las señoras, a las que realmente han venido llorando entre lágrimas, entre insultos. ¿Cuántas cosas le han difamado? Querían que a algunos que no les gusta que se hagan cosas buenas. Bueno, nosotros no les llevamos la punta y seguimos trabajando. Y bueno, se logró eso y esto es lo lindo que yo no tengo nada que ver, pero los vecinos, si, ¿a Galón? Me preguntan, a Galón, si usted se lo hace. Claro, porque es un espacio público, digamos, ¿no? Público. El que pone acá con las rutas pone el más traba que el... No me pone una cosa buena, ¿qué hace falta? Y realmente todo el mundo pasa y se sorprende ahora cuando la ve y llama la atención, así que ya te voy a pasar la foto para que vos la pasé y vea la gente cómo ha estado trabajando, cómo ha estado pintando. ¿Es una cruz grande? ¿Cómo en altura? Es altísima, más alto que esto es. Casi como 5 metros tiene la cruz. Está muy bonita. A ver que asegura bien seguramente toda la zona. Todo está con cemento, base de cemento, con todo la hicieron los ingenieros de ahí, toda la base la han puesto la gente de ahí que trabaja la obra del ferrocarril y Olmedo puso la pintura, puso como ellos, pusieron la maquinita para poder subir el compresor para pintar, todo muy bonito, muy lindo, che, verlo a todo a Montenegro trabajando, limpiando, preparando ya para vivir estas fiestas patronales en honor a la Virgen del Valle. Así que ya... O sea que se van a inaugurar, ¿se va a inaugurar para esa fecha, para el 8 o no? Para el 8 lo vamos a inaugurar y vamos a hacer la bendición de la cruz. Porque esa cruz tiene una historia, la pidió Tito Palermo, no sé quién es el otro que ayudó, que la hizo, que es con los hierros de cuando se estaba haciendo el dique y la armaron todo pero no sabían a dónde ponerla y bueno, hoy andó de un lado para el otro la cruz y hoy se está haciendo realidad de esa gente que ha soñado y que deseaba esa cruz para que quede ahí en los hierros, ¿no? No como la cruz blanca que se desapareció, pero bueno, ya estábamos pensando en eso, hacer un monumento a la cruz blanca, acá también en la avenida allá al final, en la escuela técnica, en la intersección de esas dos grandes avenidas, que se haga una rotondita, cosa que tengamos algo para que la gente cuando pase pueda ver. También cómo va creciendo, porque la cruz va marcando también los límites, va marcando, abriendo camino y apertura cuando va creciendo un pueblo, pero sin la cruz no se hace nada. Así que muchas gracias y una bendición para todos ustedes.